sí buenas tardes doctor un saludo vamos a hacer aquí el vídeo de cuarto semestre de optometría patología la clase general vamos a empezar hablando del tema del albinismo vamos a dar una breve breve explicación de cada de cada problema de cada síndrome que se que se vio durante el semestre este una descripción general con los síntomas generales de cada de cada síndrome de cada problema bueno el albinismo es generalmente este oculocutáneo un grupo de trastornos hereditarios en los que hay poca o ninguna producción del pigmento de melanina el tipo y la cantidad de melanina que produce el cuerpo determina el color de la piel el cabello y los ojos la melanina también participa en el desarrollo de los nervios ópticos por lo tanto las personas con albinismo tienen problemas de visión los signos de albinismo generalmente son evidentes en el color de la piel en el cabello y los ojos de una persona pero a veces las diferencias son sutiles las personas con albinismo también son sensibles a los efectos del sol son muy muy delicados al sol por lo cual tienen un riesgo mayor al contraer cáncer de piel los síntomas los signos y síntomas del albinismo se presentan en la piel cabello y color de ojos en la piel es muy identificable porque ya el cabello y la piel son de color muy claro y la comparación con la comparación de de la de la familia el color de la piel en este caso su pigmentación y el color del cabello pueden variar de blanco a castaño y pueden ser casi iguales a los de los padres y hermanos que no tienen albinismo presentan pecas lunares con o sin pigmentación lunares sin pigmentación generalmente son de color rosa manchas grandes similares a las pecas que son lentijos quemaduras solares y la incapacidad de broncear el color de los ojos fueron las pestañas y las cejas a menudo son pálidas el color de los ojos puede variar de un azul muy claro o marrón y puede cambiar con la edad la falta de pigmento en la parte de con color de los ojos en especial el iris hace que sea un poco traslúcido esto significa que el iris no puede bloquear por completo la luz que puede entrar al ojo muy fácilmente a causa de esto con los ojos el color muy claro puede parecer rojos según la luz el deterioro de la visión es una característica clave de todos los tipos de albinismo los problemas se afectan al ojo incluyen lo siguiente movimiento lateral rápido e involuntario de los ojos que en este caso viene a ser el nistagmo movimiento de la cabeza de rebote e inclinación para reducir los movimientos involuntarios de los ojos y ver mejor incapacidad de ambos ojos en enfocarse en el mismo punto o moverse al mismo tiempo que este viene siendo el estrabismo miopía o hipermetropía fotofobia ya mencionamos el astigmatismo una curvatura normal en la superficie del ojo desarrollo anormal de la retina que ocasiona una visión reducida señales nerviosas de la retina al cerebro que no siguen los trayectos nerviosos normales percepción pobre de la profundidad y ceguera este legal visión menos de 20 200 o total los tipos de albinismo pues es el albinismo oculocutáneo que es el más común el ocular es el principalmente limitado a los ojos y el albinismo relacionado con síndromes muy poco frecuentes predisposición que son genéticas la prevención bueno si un miembro de la familia tiene albinismo un asesor genético puede ayudar a comprender que el tipo de albinismo y las probabilidades que tengas más adelante con un hijo con albinismo pues puede ser este muy normal si lo tratamos a tiempo y el asesor puede explicar las pruebas disponibles ahora pasamos al tema de artritis reumatoide bueno la descripción de la artritis es un trastorno inflamatorio crónico que puede afectar más que solo las articulaciones en algunas personas el trastorno puede dañar distintos sistemas corporales incluida la piel ojos pulmones corazón y vasos sanguíneos la artritis reumatoide es un trastorno inmono auto inmunitario que ocurre cuando el sistema inmunitario ataca por error a los tejidos del cuerpo ¿cuáles son los síntomas? articulaciones sensibles a la palpitación calientes e hinchadas rigidez ocular generalmente empeoran por las mañanas y después de la inactividad cansancio fiebre y pérdida del apetito bueno estos síntomas se presentan en la piel ojos pulmones corazón riñones glándulas salivales tejido nervioso médula ósea y vasos sanguíneos las causas bueno la artritis reumatoide se produce cuando el sistema inmunitario ataca al sinovial el revistimiento de las membranas que rodean las articulaciones la inflamación resultante engrosa el sinovial que finalmente puede destituir el cartílago y el hueso dentro de la articulación ¿cuáles son los factores de riesgo? bueno pues el sexo, mujeres son más propensas, la edad, antecedentes familiares, tabaquismo, exposición ambiental y la obesidad hay complicaciones, ahí hay osteoporosis, nódulos reumatoides, sequedad de los ojos y boca, infecciones, síndrome anormal del cuerpo, problemas del corazón, enfermedad pulmonar y linfoma que esta es la artritis reumatoide que aumenta el riesgo en grupos de cánceres y en la sangre que se desarrolla en el sistema linfático ahora pasamos al tema de cisticercosis la cisticercosis es una enfermedad parasitaria que surge por ingerir la larva del plantelminto es un gusano plano ya sea en alimentos crudos y sin desinfectar o mal cocidos como las verduras, la carne y de cerdo principalmente o contaminados por las personas infectadas con este gusano que los manipulan y no realizan correctamente el lavado de las manos después de ir al baño nuestro país ha ido disminuyendo en las décadas esta larva resultante de los huevecillos maduros se le conoce como cisticerco y se queda hospedado en el intestino delgado del ser humano mismo que por efecto de los ácidos gástricos y la bilis puede crecer tiene un periodo de incubación de varias semanas para luego convertirse en una taenima solium adulta con una longitud de 2 a 6 metros en forma de taerín y compuesta por proglótidos es decir, varios segmentos que miden de 1 a 1 centímetro y medio una vez que el cisticerco llega al cerebro genera un proceso inflamatorio que se deriva en tres fases fase encefálica en la cual se da una reacción inmunológica por las sustancias extrañas antígenos del cisticerco a lo que algunas personas producen una reacción inflamatoria muy grave y otras no tanto fase quística quística en la que forma quistes muy grandes en el cerebro con forma de racimos de uvas fase coloidal en la que se muere el cisticerco formando calcificaciones es esta cuando se producen mayores reacciones inflamatorias y la mayoría de los la mayoría de la sintomatología es del sistema nervioso para prevenirla es importante mantener una adecuada higiene personal darle a los alimentos un adecuado tratamiento sanitario tratar de evitar ingerir los cruz en la calle obviamente conocerlos bien tanto los negocios de comida desparasitarse por lo menos dos veces al año y de acuerdo a lo que el médico señale ahora pasamos al al tema de diabetes que es la diabetes es una enfermedad crónica muy importante en nuestro país ahorita que se produce en aumento de niveles del azúcar de la glucosa en la sangre la diabetes puede ser causa de enfermedad cardíaca enfermedad vascular y circulación deficiente puede causar ceguera insuficiencia renal cicatrización deficiente accidentes cardiovasculares y otras enfermedades neurológicas que afectan a la conducción de los nervios la diabetes no puede curarse no tiene cura pero puede tratarse con éxito puede evitarse puede evitar complicaciones ocasionadas por la diabetes mediante el control del nivel de glucosa en sangre de la presión arterial y de los niveles altos de colesterol cuando se presenten hay este varios tipos de diabetes la diabetes tipo 1 ya llamada también juvenil ocurre cuando el páncreas no produce una cantidad suficiente de la insulina a menudo la diabetes 1 se presenta en la infancia o en la adolescencia y requiere tratamiento de insulina durante toda la vida la diabetes tipo 2 llamada también diabetes de adulto esta es mucho más frecuente por cada caso de diabetes 1 existen 9 casos de tipo 2 en el caso de diabetes 2 existe una reducción de la eficacia de la insulina para procesar la glucosa debido a la presencia de obesidad abdominal por este motivo se está comenzando a ver la aparición de diabetes tipo 2 en adolescentes obesos cuando la diabetes tipo 2 está evolucionada al cabo de 10 o 15 años existe también una reducción de la producción de insulina por parte del páncreas ¿cuáles son las causas? bueno el sobrepeso ya lo mencionamos hay muchos factores de riesgo controlables para prevenir la diabetes 2 alcanzar el peso saludable pues reduce notablemente el riesgo de esta enfermedad las personas con antecedentes familiares también tienen un riesgo de desarrollar esta enfermedad hacer ejercicio bueno pues nos beneficia bastante ¿qué síntomas? los síntomas típicos de la diabetes incluye sede excesiva aumento de la frecuencia urinaria cansancio, visión borrosa muy importante pérdida involuntaria de peso sin embargo muchas personas con diabetes tipo 2 no presentan síntomas y la enfermedad se descubre después de que el paciente ha sufrido algún problema médico o elevación de presión arterial o ha sufrido un infarto de almiocardio una trombosis cerebral ¿cuál es su tratamiento? bueno pues en la tipo 1 requiere tratamiento de insulina y una buena dieta ejercicio se puede prevenir la 1 no se puede prevenir la 2 se puede prevenir mediante una dieta adecuada y ejercicio físico ¿consecuencias? bueno pues ya sabemos que las consecuencias son muy muy importantes es una enfermedad crónica que no tiene curación en el momento actual pero puede controlarse con medicamentos un buen control de niveles de glucosa en sangre adaptado a la edad y las condiciones generales del paciente puede reducir las complicaciones a largo plazo las complicaciones más frecuentes son afectación a la visión muy importante que no podemos checar una presión que traiga la glucosa muy alta si está nivelado en sus en sus en sus valga la redundancia en sus niveles de diabetes podemos checarlo este y las complicaciones más frecuentes son afectación a la visión como ya lo comenté afectación a la función renal o aparición de infarto al micuardio o trombosis hemorragia cerebral seguimos con el tema de esclerosis múltiple bueno la esclerosis múltiple es una enfermedad del cerebro y la médula espinal del sistema nervioso central que puede provocar discapacidad con esta enfermedad el sistema inmunitario ataca la vaina protectora la mielina que recubre las fibras nerviosas y causa problemas de comunicación entre el cerebro y el resto del cuerpo con el tiempo la enfermedad puede causar un deterioro o daño permanente a los nervios los signos y síntomas de esta enfermedad varían mucho según la magnitud de la lesión de los nervios y cuáles de ellos están afectados algunas personas con esta enfermedad esclerosis múltiple grave pueden perder la capacidad de caminar sin ayuda o de caminar por completo mientras que otras pueden experimentar largos periodos de remisión sin que aparezca un síntoma nuevo bueno pues algunos de los síntomas son entumecimiento o debilidad en una de las extremidades sensación de choques eléctricos pérdida de visión parciano completa visión doble prolongada visión borrosa balbuceo fatiga mareos hormigueo y problemas de la función sexual la evolución de la enfermedad la mayoría de las personas con esta enfermedad tiene un curso recurrente remitente tiene periodos o síntomas nuevos o recaídas que aparecen durante días o semanas por lo general mejoran de forma parcial o total factores de riesgo bueno pues la edad sexo antecedentes familiares obviamente determinadas infecciones raza clima vitamina D muy importante tenerme niveles muy bajos de vitamina D y menor exposición a la luz solar se relaciona con un mayor riesgo a esta enfermedad el tabaquismo también casi todas las enfermedades del tabaquismo es bastante importante los fumadores que sufren un evento inicial de síntomas que podrían indicar esclerosis múltiple tienen más probabilidad que los no fumadores de sufrir esta enfermedad ¿complicaciones? bueno pues rigidez muscular espasmos parálisis problemas de vejiga intestino cambios mentales como olvido o cambio de humor depresión y epilepsia seguimos con nuestro siguiente tema que es galoptecemia clásica bueno esta es una enfermedad metabólica muy grave con inicio en el periodo neonatal los bebés suelen presentar problemas de alimentación letargo y dolencia hepática grave se desconoce la prevalencia global pero la incidencia anual estimada pues es bastante grande en los países occidentales en los países occidentales una descripción clínica puede ser al ingerir leche materna o una fórmula con lactosa los bebés desarrollan problemas de alimentación retraso del crecimiento y signos de daño hepático en ausencia de un tratamiento apropiado que es una restricción a la galactosa pueden darse sepsis y coli y muerte neonatal a pesar del tratamiento adecuado aparecen complicaciones a largo plazo con trastornos cognitivos déficit motores disfunción ovárica con disminución de la fertilidad de las mujeres y disminución de la densidad ósea la fertilidad masculina no se ha estudiado a fondo un diagnóstico diferencial puede ser el diagnóstico incluye el déficit de la galactosa epimerasa y otras enfermedades que causan una enfermedad hepática aguda en el neonato muchos países al nacer se someten a los bebés a un para detectar la galactosemia en ausencia del cribado neonatal el diagnóstico se basa en el cuadro clínico bueno pues un pronóstico el pronóstico depende de la edad el diagnóstico y la gravedad de la enfermedad y del cumplimiento de restricciones diabéticas afectando el inicio del curso de las complicaciones secundarias pasamos a nuestro tema herpes labial el herpes labial también llamado herpes febril es una infección viral frecuente se trata en pequeñas ampollas llenas de líquido sobre los labios o alrededor de ellos estas ampollas a menudo se agrupan formando manchas una vez que se rompen las ampollas se forma una costra sobre la úlcera resultante el herpes labial generalmente se cura en dos o cuatro semanas sin dejar cicatriz no existe infección por el virus del herpes simple y las ampollas pueden regresar ¿cuáles son los síntomas? pues hormigueo picazón ampollas supuración y costras durante los primeros brotes algunas personas también presentan fiebre encías erosionadas y dolorosas dolor de garganta dolor de cabeza dolor de musculares los ganglios linfáticos inflamados debemos de consultar al médico por esta enfermedad el herpes labial no se cura en dos semanas es inmunitario debilitado los síntomas son graves tiene reapariciones frecuentes y hay irritación en los ojos ¿cuáles son las causas? bueno pues es causado por ciertas cepas de virus de este mismo herpes el virus simple de tipo 1 VHS1 generalmente probado por el herpes labial y el virus del herpes simple tipo 2 VHS2 generalmente responsable del herpes genital sin embargo cualquier tipo puede provocar llagas en la zona facial o en los genitales la reaparición de este de este virus puede ser ocasionada por lo siguiente la infección viral o fiebre cambios hormonales relacionados con la menstruación estrés fatiga exposición a luz sol y viento cambios en el sistema inmunitario pasamos a nuestro siguiente tema este es el herpes zóster es una infección también viral que causa una erupción dolorosa si bien puede ocurrir en cualquier parte del cuerpo se presenta con mayor frecuencia como una franja de ampollas alrededor del lado izquierdo o derecho del torso el zóster se presenta a causas del virus de la varicela zóster que es el mismo virus que provoca la varicela si tuviese varicela el virus permanece inactivo en el tejido nervioso si bien no es una afección que puede poner en riesgo la vida el zóster puede ser muy doloroso las vacunas pueden ayudar a reducir el riesgo de tener esta enfermedad y el tratamiento temprano puede constituir acortar la duración de infección que produce reducir las posibilidades de tener complicaciones cuáles son los síntomas dolor ardor entumecimiento y hormigueo sensibilidad al tacto erupción cutánea de color rojo que comienzan unos días después del dolor ampollas llenas de líquido que se abren y forman costras picazón algunas también algunas personas también pueden presentar fiebre dolor de cabeza sensibilidad a la luz y fatiga es contagioso las personas con zóster pueden contagiarse del virus de la varicela zóster a cualquier persona que no sea inmune a la varicela cuáles son los factores de riesgo bueno pues tener más de 50 años de edad tener determinadas enfermedades que debilitan el sistema inmunitario como el VIH SIDA o cáncer pueden aumentar este riesgo de tener zóster someterse a ciertos tratamientos oncológicos como radiación quimioterapia tomar ciertos medicamentos medicamentos que para prevenir rechazo de órganos trasplantados para aumentar el riesgo de tener esta enfermedad hay complicaciones la neuralgia perdida de la visión en el ojo o alrededor de este zóster oftálmico puede causar infecciones oculares dolorosas que pueden provocar la pérdida de la visión problemas neurológicos también infecciones en la piel se puede prevenir pues hay vacunas también la vacuna para la varicela y vacuna contra el herpes zóster están disponibles ya pasamos al siguiente tema hipertensión arterial sistémica que es la presión arterial bueno pues ya sabemos que es la fuerza que ejerce el flujo de sangre dentro de los vasos arteriales mide como un aparato denominado esfinoganómetro y se obtiene de dos cifras sistólica máxima o alta diastólica mínima o baja y se expresan en milímetros de mercurio mmhg que es la hipertensión arterial se define como la elevación sostenida de las cifras de presión arterial para arriba de los niveles considerados como normales estos valores se han establecido desde hace muchos años a base de múltiples estudios mundiales y se ha llegado a acuerdo de los valores normales son la presión máxima hasta 140 y la presión mínima 90 140 a 90 que expresan expresados en MMMG milímetros de mercurio estas cifras son aceptadas tanto como para gente joven para personas de mayor edad que tan frecuente y quienes la presentan bueno la presión arterial es una enfermedad frecuente a nivel nacional como mundial en México 3 de cada 10 personas de 20 años la padecen se presenta en cualquier edad no hay límites de edades que tipos de hipertensión hay hay primaria o esencial causada por la interacción de muchos factores entre ellos la herencia o la mayor o menor sensibilidad a la sal obesidad tabaquismo otra vez la causa más frecuente de este tipo de hipertensión se presenta de 9 a cada 10 hipertensos y la segunda que es la hipertensión secundaria es mucho menos frecuente el origen es diverso y solo es identificable con estudios especializados incluye principalmente alteración en la función renal y obstrucción de las arterias hipertensión renovascular por causas congénitas o adquiridas hipertensión arterial sistólica son las clasificaciones de la hipertensión la sistólica cuando la elevación depende exclusivamente de presión sistólica por ejemplo 172 84 es habitual observarla en sujetos de edad avanzada se asocia al endurecimiento progresivo de las arterias la diastólica cuando la presión diastólica es la que se eleva por ejemplo 128 96 se observa con frecuencia en personas jóvenes y la presión arterial mixta o sistólica y diastólica que es cuando se eleva las dos por ejemplo 152 98 es la forma más frecuente de la hipertensión es la más común síntomas pues puede llegar a sentir dolor o sensación de de dolor de cabeza sentirse pesado mareo ligero palpitaciones zumbido de oídos entre otros visión borrosa también la hipertensión arterial si se hereda y cómo se trata bueno pues con medicamentos se puede tratar es un tratamiento hipertensivo es importante mencionar que en esta enfermedad los medicamentos no curan solo controlan y por lo tanto el tratamiento es de por vida se requieren dos o más fármacos en ocasiones cierto medicamento puede ocasionar alguna molestia el médico es el indicado para decir o cambiar el tipo de medicamento y la dosis también porque se puede desarrollar esta esta enfermedad no es raro que la hipertensión se llegue a descontrolar si el paciente tiene forma irregular o suspender por periodos de tratamiento cuando aumenta la ingesta de sal se aumenta de peso utiliza medicamentos que pueden elevar la presión como los antigripales cuando se les prescribe algún nuevo medicamento debe mencionar siempre que es hipertenso por eso en los exámenes visuales tenemos que preguntar si es hipertenso y que medicamentos está tomando y cuantos medicamentos está tomando y si está controlado hay cura para la hipertensión arterial en el cielo primaria no hay cura para la secundaria es posible su curación si se identifica y se trata tiempo la causa que lo origina antes de que ocasione el daño importante a las arterias el tratamiento es específico y depende de cada causa seguimos con hipertiroidismo bueno esta enfermedad se produce cuando la glándula de tiroides secreta demasiada hormona tiroxina el hipertiroidismo puede acelerar el metabolismo del cuerpo lo cual causa una pérdida de peso involuntaria y latidos rápidos irregulares ¿cuáles son los síntomas? bueno pues pérdida de peso involuntaria como ya lo mencionamos pérdida de apetito consumo de alimentos y el consumo de alimentos pertenecen iguales o aumentan latidos rápidos taquicardia latidos irregulares arritmia sensaciones de golpes en el pecho palpitaciones aumento del apetito nerviosismo ansiedad irritabilidad temblores perdón sudoraciones cambios en los patrones de menstruación en las mujeres aumento de sensibilidad del calor cambios de hábitos intestinales más defecaciones en este caso la glándula de tiroides agranda el bocio se puede aparecer una inflamación en la base del cuello aquí fatiga y debilidad muscular dificultad para dormir piel delgada y cabello fin y frágil oftalmos oftalmopatía graves en algunos casos una afección poco común llamada oftalmopatía perdón de graves podría afectar los ojos especialmente si es fumador esta enfermedad hace que los globos oculares sobresalgan que estén más cojones más allá de las órbitas protectoras normales de los tejidos y músculos que están detrás de los ojos y se hinchan hay signos oculares cuando hay oftalmopatía de graves estos incluyen ojos secos ojos enrojecidos inflamados lagrimio excesivo o malestar en uno de los ojos sensibilidad a la luz fotofobia visión borrosa o doble diplopia inflamación o reducción del movimiento de los ojos globos oculares prominentes se ven ojonsillos razones por la que puede haber mucha toxina pues una enfermedad grave también tiene que ver con la tiroides factores factores de riesgo antecedentes familiares se da más en el sexo femenino antecedentes médicos personales de determinadas enfermedades crónicas complicaciones pues puede haber problemas cardíacos huesos de cristal que esto este tiene que ver con osteoporosis huesos frágiles problemas de la vista personas que sufren esta enfermedad desarrollan problemas visuales incluyendo protrusión ojos hinchados ojos rojos o lo que ya me habíamos mencionado antes y ojos protuberantes la piel enrojecida o hinchada también y crisis toritoxica pasamos a nuestro siguiente tema que es el lupus el lupus es una enfermedad autoinmunitaria sistémica que se presenta cuando el sistema inmunitario de tu organismo ataca tus propios tejidos y órganos la inflamación causada por el lupus puede afectar distintos síntomas y órganos del cuerpo incluso tus articulaciones piel riñones células en líneas cerebro corazón y pulmones pues casi todo y hasta la vista el lupus puede ser difícil de diagnosticar porque sus signos y síntomas generalmente son similares a las de otras enfermedades el signo más distintivo del lupus es una erupción cutánea en el rostro que se asemeja a las alas abiertas de una mariposa en ambas mejillas se presenta se presenta en muchos casos de lupus pero no en todos ese es el signo más común pero como dice puede haber asintomatología o puede confundirse con otra enfermedad crónica hay muchos síntomas puede haber fatiga fiebre dolor articular rigidez hinchazón erupción de forma de mariposa en el rostro ese es el signo más común de lupus para identificarlo lesiones que aparecen en la piel dedos de los pies y de las manos que se vuelven blancos o azules falta de aire dolor en el pecho ojos secos y dolor de cabeza y alguna desorientación y pérdida de la memoria causas bueno pues puede ser la luz solar infecciones y también por medicamentos factores de riesgo pues el sexo la edad y la raza las complicaciones pues viene desde los riñones el cerebro sistema nervioso la sangre vasos sanguíneos pulmones y corazón otro tipo de complicaciones pues viene el cáncer infecciones muerte de tejido óseo que viene siendo la necrosis avascular y complicaciones en el embarazo las mujeres que padecen lupus tienen un mayor riesgo de aborto lupus aumenta el riesgo de tener presión arterial alta durante el embarazo que se llama preclamcia seguimos con el siguiente tema que se llama meningitis la meningitis es una inflamación de las membranas que rodean el cerebro y la medula espinal en general la inflamación de la meningitis provoca síntomas como dolor de cabeza fiebre y rigidez en el cuello cuáles son los síntomas pues fiebre alta repentina rigidez en el cuello dolor de cabeza intenso dolor de cabeza con náuseas y vómitos confusión o dificultad para concentrarse convulsiones somnolencia o dificultad para caminar sensibilidad a la luz falta de apetito sed y erupciones cutáneas en los recién nacidos ahí está enfermedad bueno pues los síntomas son fiebre alta también llanto constante somnolencia inactividad o pereza alimentación deficiente una protuberancia en el punto blando en la parte superior de la cabeza del bebé rigidez del cuerpo el cuello del bebé bueno pues cuando hay que acudir al médico y al médico pues cuando hay fiebre dolor de cabeza continuo intenso confusión vómitos y rigidez en el cuello las causas bueno pues es un estretucoccus neumacoco es una bacteria otra bacteria que se llama meningococo otra bacteria que se llama hemófilo y la listeria que viene siendo otra otra bacteria hay meningites viral crónica fúngica que es relativamente poco frecuente y causa meningites crónica después de la de la fúngica y los factores de riesgo pues omitir las vacunas la edad vivir en resistencia comunicada inmunitaria embarazo sistema inmunitario debilitario y sus complicaciones pues pérdida de la audición problemas de memoria impedimentos para el emprendizaje daño cerebral problemas de la marcha convulsiones insuficiencia renal choque y muerte como se puede prevenir pues lavándose las manos mucha higiene mantenerte sano cubrebocas si estás embarazado pues ten cuidado con la comida si hay vacunas eso es lo importante hay vacunas para cada tipo de de meningitis pasamos al siguiente tema que es miasteria grave esta enfermedad se caracteriza por la debilidad y fatiga rápida de cualquiera de los músculos bajo tu control voluntario es causada por una ruptura de comunicación normal entre los nervios y los músculos no existe cura para esta esta enfermedad cuáles son los síntomas pues debilidad muscular músculos de los ojos en la mayor caso en el mayor caso de los casos que presentan estas personas con diastenia grave es caída de uno de los de los párpados que se llama tosis visión doble vidiplopia que puede ser horizontal o vertical y que mejora o se resuelve cuando el ojo está cerrado los músculos de la cara y de la garganta se deterioran al hablar provocan dificultad al tragar afectar la masticación cambiar las expresiones faciales también cuando debemos ir al médico bueno pues cuando hay dificultad para respirar ver tragar masticar caminar usar los brazos o manos y sostener la cabeza las causas bueno pues anticuerpos timo que es la glándula timo es parte del sistema inmunitario situada en el fragmento superior del pecho debajo del esterrón otras causas o factores que pueden agravar la miastenia grave bueno pues es la fatiga enfermedades estrés medicamentos el embarazo periodos menstruales pasamos al siguiente es la esteroesclerosis sucede cuando los vasos sanguíneos que llevan que llevan oxígeno a nutrientes al corazón y el resto del cuerpo que son las arterias se vuelven gruesos y rígidos en ocasiones restringen el flujo de sangre hacia los órganos y los tejidos ¿qué causas? bueno pues la presión arterial alta colesterol alto triglicéridos altos tabaquismo resistencia a la insulina inflamación producida por enfermedades como artritis lupus u otras infecciones o bien una inflamación de causas desconocidas para prevenir esta enfermedad pues hay que dejar de fumar consumir alimentos saludables hacer ejercicio de forma regular mantener un peso saludable los síntomas si tienes aterosclerosis de las arterias del corazón puede tener síntomas como dolor de pecho presión angina de pecho como le llamamos puedes tener signos y síntomas como entumecimiento debilidad arrepentidos en los brazos piernas dificultad para hablar o albuceo pérdida temporal de la visión en un ojo o caída de los músculos de la cara si tienes esta enfermedad puedes tener síntomas de enfermedad arterial periférica como dolor de las piernas cuando caminas también hay problemas en los riñones por la presión arterial e insuficiencia renal factores de riesgo bueno pues presión alta nivel de colesterol alto diabetes obesidad tabaquismo falta de ejercicio antecedentes familiares dieta no saludable que complicaciones hay bueno pues hay enfermedad en las arterias coronarias las carótidas y arterial periférica pasamos al siguiente tema que se llama rubiola también conocida como sarampión alemán es una infección viral contagiosa que se distingue por un salpullido característico la rubiola no es lo mismo que el sarampión aunque ambas enfermedades comparten algunas características como el salpullido rojo sin embargo no son iguales la causa del virus es diferente una de la otra y no es tan infecciosa ni grave como este los síntomas los síntomas fiebre leve de 102 grados Fahrenheit que viene siendo 38.9 centígrados o menos dolor de cabeza congestión nasal secreción líquidas inflamación enrojecimiento de los ojos ganglios linfáticos agrandados salpullido fino y rosado dolor de articulaciones especialmente en mujeres jóvenes ¿qué causa esto? pues es un virus que se transmite de una persona a otra puede propagarse cuando una persona infectada tose o estornuda muy importante usar cobrebocas o por contacto directo de las secreciones respiratorias de una persona afectada como el moco ¿qué complicaciones puede tener? por retraso del crecimiento cataratas sordera defectos cardíacos congénitos defectos de otros órganos discapacidades intelectuales perdón ¿se necesita vacuna? si se necesita una vacuna ¿qué efectos secundarios puede tener esta vacuna? bueno pues las personas la mayoría de las personas no manifiestan efectos secundarios para la vacuna aproximadamente el 15% de las personas tienen fiebre entre 7 y 12 días solamente pasamos al siguiente tema que se llama sífilis la sífilis es una infección bacteriana que suele transmitirse con contacto sexual la enfermedad comienza como una llaga indolora por lo general en los genitales o el recto o la boca la sífilis se transmite de persona a persona a través del contacto de la piel o de las membranas mucosas con esta llaga síntomas pues se presentan en etapas según varía la sífilis primaria es pequeña llamada chancro llega a aparecer en el lugar por donde la bacteria entra a su cuerpo en este caso los genitales se presenta de 3 a 3 semanas después de la exposición la sífilis secundaria pocas semanas después de la curación del chancro original puede experimentar una erupción que comienza en el tronco pero que eventualmente cubre todo el cuerpo la sífilis latente si no recibes tratamiento de las primeras dos sífilis pues la enfermedad pasa de la etapa secundaria y etapa oculta durante la cual no tendrá síntomas esta etapa latente puede durar años la etapa terciaria es aproximadamente de 15 al 30% de las personas infectadas con sífilis que no reciben tratamiento tendrán complicaciones conocidas como sífilis tardía o terciaria esta enfermedad puede dañar el cerebro los nervios los ojos del corazón los vasos sanguíneos el hígado y los huesos y las articulaciones la neurosífilis en cualquier etapa de la sífilis puede propagarse en otras y entre otras cosas causar daños al cerebro y sistema nervioso neurosífilis y al ojo sífilis ocular la congénita son bebés nacidos ya con mujeres que tienen sífilis y pueden infectarse a través de la placenta durante el parto factores de riesgo de riesgo pues participar en relaciones sexuales sin protección tener relaciones sexuales con múltiples parejas teniendo un hombre teniendo sexo con otro hombre y infectado VIH SIDA procedimientos neurológicos bueno pues puede presentar dolor de cabeza accidentes cerebrovascular meningitis pérdida auditiva problemas visuales incluida la ceguera demencia pérdida de sensibilidad y dolor de la temperatura disfunción sexual en los hombres que es impotencia e incontinencia urinaria para abstenernos de esto una prevención pues es este utilizar preservativos evitar drogas abstenerse al sexo y seguimos con la siguiente que es el síndrome de cruzón este síndrome es un trastorno genético es uno de muchos defectos congénitos que provoca la función anormal entre los huesos y el cráneo y rostro normalmente a medida de que el cerebro de un niño crece las estructuras abiertas entre los huesos permiten que el cráneo se desarrolle normalmente cuando las estructuras se unen demasiado temprano el cráneo crece en dirección de las estructuras abiertas restantes el síndrome de cruzón los huesos en el cráneo y el rostro se unen demasiado temprano provoca una cabeza rostro y dientes de forma normal se crece se cree que la enfermedad de cruzón afecta a uno de cada 60 mil personas causas un trastorno genético factores de riesgo padres con trastorno padres que no tienen trastorno pero que llevan el gen padres de edad avanzada en el momento de la concepción cuáles son los síntomas parte superior posterior aplastada de la cabeza frente y sienes aplastadas parte media del rostro que es pequeña y se localiza más atrás del rostro y de lo normal nariz similar y de pico confección de pasajes nasales con frecuencia causando flujo de aire reducido a través de la nariz mandíbula inferior grande y sobresaliente desalineación de los dientes paladar estrecho y arco alto y paladar hendido otros síntomas y complicaciones que pueden resultar por el síndrome cruzado incluyen pérdida de la audición deformidad de los oídos ausencia de canales auditivos problemas de la visión curvator de la columna dolores de cabeza articulaciones unidas en algunos casos ¿cuál es su diagnóstico? bueno pues rayos X una prueba de radiación para tomar la imagen estructural internas del cuerpo una prueba que usa ondas magnéticas y examinación genética no hay cura para el síndrome el tratamiento puede incluir cirugía esta cirugía se realiza directamente sobre la cuenca del ojo sobre los huesos que rodean la cuenca de los ojos se desconoce de alguna manera para prevenir este síndrome seguimos con el siguiente síndrome que es el de Down el síndrome de Down es un trastorno genético que se origina cuando la visión celular normal produce una copia adicional total o parcial del cromosoma 21 este material genético adicional provoca los cambios de desarrollo y en las características físicas relacionadas con el síndrome palpebrales orejas pequeñas o de forma inusual poco tono muscular manos anchas y cortas dedos de las manos relativamente cortos y manos y pies pequeños flexibilidad excesiva pequeñas manchas blancas en la parte del color del ojo iris denominadas manchas de brushfield baja estatura las causas tisonomía 21 aproximadamente el 95% de los casos de síndrome de Down tienen origen a tisonomía 21 la persona tiene 3 copias del cromosoma 21 como le habíamos mencionado antes síndrome de Down mosaico en esta forma poco frecuente de síndrome de Down solo algunas células de las personas tienen una copia adicional del cromosoma 21 síndrome de Down de traslocación también puede ocurrir cuando la parte del cromosoma 21 se une o se trasloca a otro cromosoma antes o durante la concepción se hereda la mayor de las veces el síndrome de Down es hereditario se produce un error de la visión celular de las primeras etapas del celular del feto factores de riesgo bueno pues se da avanzada en la madre ser portadores de la traslocación genética del síndrome haber tenido un hijo con síndrome de Down también qué complicaciones bueno pues defectos cardíacos defectos intestinales trastornos inmunitarios apnea del sueño obesidad problemas de columna vertebral leucemia demencia y otros problemas que pueden vincularse con estas afecciones pasamos al siguiente síndrome que es el de Ehlers-Danlos el síndrome el síndrome de Ehlers-Danlos es un conjunto de trastornos que afectan el tejido conjuntivo principalmente la piel las articulaciones las paredes de los vasos sanguíneos el tejido conjuntivo es una mezcla compleja de proteínas y otras sustancias que aportan fuerza y elasticidad a las estructuras fundamentales que sostienen el cuerpo qué síntomas los articulaciones flexibles en exceso piel flexible y piel muy 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 frágil qué causa esto pues los distintos los distintos tipos de síndrome de Ehlers-Danlos se asocian a una variedad de causas genéticas algunas de las cuales son hereditarias y se transmiten de padres a hijos qué complicaciones depende de los tipos de síndrome síntomas que tengas por ejemplo la flexibilidad en exceso de las articulaciones puede producir dislocación de las articulaciones y artritis temprana la piel frágil puede sufrir cicatrices prominentes hay una prevención si tienes antecedentes personales o familias con este síndrome y deseas comenzar en una familia puede serte útil consultar un asesor de genética síndrome de Klinefter este síndrome es una afección genética que se produce cuando un niño nace con una copia adicional del cromosoma X el síndrome de Klinefner es una afección genética que afecta a los hombres y que a menudo no se diagnostica con una hasta la edad adulta ¿cuáles son los síntomas? bueno en bebés músculos débiles desarrollo motor lento toma más tiempo que el promedio para sentarse y gatear y caminar retraso en el habla problemas al nacer como testículos que no se han descendido al escroto que no han bajado en adolescentes estatura superior a la media piernas largas torso más corto caderas más anchas y comparación con otros niños pubertad ausente pubertad retrasada e incompleta después de la purvedad pubertad menos masa muscular y menos vello facial y corporal en la comparación de otros adolescentes los testículos son pequeños y firmes pene pequeño tejido mamario agrandado huesos débiles bajos niveles de energía tendencia a ser tímido y sensible dificultad para expresar pensamientos y sentimientos y soledad bueno ya problemas con la lectura ortografía matemáticas etc bueno en los hombres el conteo bajo de espermatozoides o ausencia de espermatozoides testículos y pene pequeño de tamaño deseo sexual bajo altura superior a la media huesos débiles menor musculatura en comparación a los demás hombres tejido mamario agrandado y aumento de la grasa del vientre bueno pues cuando consultamos al médico bueno cuando hay un desarrollo lento durante la infancia y la niñez infertilidad masculina causas una copia adicional cromosoma X cromosoma X adicional a alguna de las células más de una copia adicional del cromosoma X factores de riesgo bueno pues este síndrome es producto de un evento genético al azar riesgo para ser síndrome de este síndrome no aumenta por algo que haga o deje de hacer el paciente o la madre en madres mayores el riesgo es más alto complicaciones bueno pues ansiedad depresión problemas sociales infectibilidad huesos débiles enfermedades cardíacas cáncer mamario enfermedad pulmonar trastornos intrimonitarios como lupus artritis reumatoide problemas dentales bucales trastorno del espectro autista síndrome de marfan este síndrome es un trastorno hereditario que afecta el tejido con el conectivo es decir las fibras que sostienen y sujetan los órganos y otras estructuras del cuerpo el síndrome de marfan afecta más frecuentemente el corazón los ojos los vasos sanguíneos y el esqueleto las personas con este síndrome pues son más altas y delgadas y tienen brazos y piernas y dedos y pies y manos desproporcionadamente largos ¿cuáles son los síntomas? pues una contextura alta y delgada brazos y piernas y dedos bastante largos esternón que sobresale o se hunde paladar alto y arqueado dientes apiñados soplos cardíacos miopía externa espina dorsal anormalmente curva y pie plano las causas bueno pues es provocado por el defecto de un gen que le permite al cuerpo producir la proteína que ayuda a darle elasticidad y fuerza al tejido conectivo este síndrome puede afectar casi a cualquier parte del cuerpo es posible que provoque una gran variedad de complicaciones ¿qué complicaciones cardiovasculares puede haber? pues aneurisma de la aorta disección disección aórtica malformaciones de las válvulas y las complicaciones oculares bueno pues es una luxación en el cristalino problemas de retina en la luxación del cristalino pues el lente de enfoque dentro del ojo puede moverse del lugar si se debilitan las estructuras de soporte el término médico para este problema es ectopía del cristalino y esto ocurre en más de la mitad de las personas que tiene el síndrome de marfan los problemas en la retina el síndrome de marfan también aumenta el riesgo de desprendimiento o desgarro en la retina el tejido es sensible a la luz y recubre la pared posterior del ojo la aparición temprana del glaucoma o cataratas las personas que tienen este síndrome suelen desarrollar estos problemas en los ojos a edad más temprana el glaucoma provoca que la presión intraocular aumente lo que puede dañar el nervio óptico estas cataratas son partes opacas en el cristalino del ojo que normalmente es transparente seguimos con síndrome de Moebius es una enfermedad congérita este síndrome muy infrecuente a nivel mundial se caracteriza por el compromiso del sexto y séptimo par craneal resultado de una parálisis facial congénita y un estralismo convergente como resultado de una parálisis del músculo recto externo del ojo su diagnóstico de las dadas las características de esta enfermedad el diagnóstico clínico es fácil de realizar en el momento de nacer generalmente la madre o el pediatra advierten que el recién nacido no tiene una expresión normal cuando el niño llora tiene lágrimas con la ausencia de la mímica facial propia del llanto o sea que si no hay mímica facial bueno pues podemos sospechar que tiene este síndrome ¿cuál es el tratamiento? bueno pues manejo del pliegue epicántico corrección corrección del cierre palpebral corrección y alargamiento del labio superior suspensión dinámica de la boca o corrección de la tosis facial ¿qué causas? pues la gran mayoría de estos de este síndrome es esporádica las causas de este síndrome son desconocidas sin embargo hay cuatro teorías que pueden que tienen algún mérito la primera teoría es comúnmente aceptada es la que se basa en la atrofia del núcleo craneal la segunda indica que que la destrucción del daño del núcleo de los nervios craneales es debido a una falta del suministro sanguíneo la tercera teoría indica que las anormalidades en los nervios periféricos en el desarrollo mental conducen secundariamente a los problemas musculares y cerebrales observados y la cuarta propone que los músculos son el problema primario y como secundario se produce la degeneración del núcleo de los nervios periféricos y del cerebro el siguiente síndrome es el de Sjogren este síndrome es un trastorno del sistema inmunitario que se identifica por sus dos síntomas más frecuentes ojos boca y bocas secos los síntomas ojos secos se queda de la boca algunas personas pueden presentar dolor articular hinchazón rigidez inflamación de los granos salivales sobre todo las que se ubican debajo de la mandíbula y delante de las orejas erupciones cutáneas o piel reseca secada vaginal tos seca persistente y fatiga prolongada que causa esto bueno pues un trastorno autoinmunitario el sistema inmunitario ataca tus propias células y tejidos corporales por error también puede dañar otras partes del cuerpo como articulaciones tiroides riñones hígado pulmones piel y los nervios cuáles son los factores de riesgo bueno pues la edad sexo y enfermedad reumática que complicaciones puede tener pues caries candidosis que tienen mayor probabilidad de aparecer caridosis es una infección por hongos en la boca y problemas de la visión las complicaciones frecuentes pues son los pulmones riñones hígado ganglios linfáticos y nervios chau chau